De Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa todo lo que está en el mundo, ¿ok? La tierra es de Dios y lo que está en la tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que no la habitan. Ahora, ¿por qué es que este mundo y todo lo que está en el mundo le pertenece a Dios? Versículo 2 lo dice. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. Fíjense, ¿qué va a hacer Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. Dice, permanecerán delante de mí. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. Mes en mes porque hay un árbol que es el árbol de la vida que produce su fruto cada mes. Y tendremos que comer del árbol cada mes. Pero no solamente dice cada mes, sino que dice de mes en mes. Y de día de reposo, en día de reposo, es decir, de sábado a sábado, vendrán todos a qué? Adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es la señal de adoración a Dios? El sábado. ¿Y por qué lo adoramos? Porque Dios va a hacer qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Yo pregunto, ¿va a suceder lo mismo que al comienzo de la historia entonces? Al comienzo hizo cielos y tierra. Creó el sábado como su señal. Y los seres humanos debían guardarlo en honor al creador. Dios al final va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Su pueblo va a ir de sábado en sábado a adorar delante de Dios. Porque Él es el creador de todo, del cielo y de la tierra. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que presentan el sábado como la señal de Dios. En el texto 31, 16 y 17. Ya hemos visto en Génesis que Dios creó la señal del sábado. ¿Cuándo creó la señal del sábado? Al principio, en la creación. Luego, ¿dónde reafirmó que es la señal de Él? En el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué día guardó Jesús? Él dice, acostumbraba a entrar a la sinagoga el sábado. ¿Qué día guardaban los apóstoles? Pedro y Pablo. Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos iban a la sinagoga, que era la iglesia de aquella época, todos los sábados. Es decir, en la Biblia no hay ninguna indicación de algún cambio del día de reposo. Éxodo 31, 16 y 17 dice, Hablando en cuanto a la nación de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y saben, cuando yo leo eso, la gente dice, A ver, debe guardar el sábado solamente Israel, porque dice los hijos de Israel. Eso es muy interesante. Ahora déjenme preguntarles. ¿A quién le dio Dios todos los diez mandamientos? ¿A quién se los dio? A Israel. Ellos eran los que estaban al pie del monte Sinai. Dios le dio todos los diez mandamientos. ¿A quién? A Israel. Entonces el mandamiento que dice, No tendrás Dios exágeno delante de mí, es solo para Israel. El mandamiento que dice, No hagas imagen ni te inclines ante las imágenes, Solo era para Israel. Pero si Dios se los dio a Israel. El mandamiento que dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Es solo para Israel. El mandamiento que dice, Honra a tu padre y a tu madre, Es solo para Israel. El mandamiento que dice, No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, Es solo para Israel. El mandamiento no codiciarás, Es solo para Israel. Pero el sábado, Ese sí es solo para Israel. ¿Tiene alguna lógica eso? Dios le dio todos los diez mandamientos a Israel, Porque ese era el pueblo que existía en ese tiempo, Pero no significa que no sea para todos los que vienen después de ellos. Ahora fíjense lo que dice Éxodo 31 con esto en mente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, Celebrándolo por sus generaciones, Por pacto perpetuo. Noten el versículo 17, Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la explicación, No es porque Israel salió de Egipto, Por alguna razón que tiene que ver con el Israel literal. Va otra vez ¿A dónde? A la creación como la razón. Porque dice al final del versículo, Dice ¿Por qué? Es señal por esta razón. Es señal ¿Por qué qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, Y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Por qué debía guardar Israel el sábado? Porque Dios lo hizo ¿Cuándo? En la creación. ¿Lo hizo para nosotros también? Sí, porque en ese tiempo no había judío, Ni tampoco había pecado. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12 y 20. Nuevamente indica que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20 y el versículo 12, Y vamos a leer luego el versículo 20. Dice allí, Y les di también mis días de reposo. Recuerden que la palabra es sábado, En el idioma original. Les di también mis sábados, Para que fuesen ¿Por qué? Por señal entre mí y ellos, Para que supiesen que yo soy Jehová, Que los ¿Qué? Que los santifico. Y luego el versículo 20, Y santificad mis días de reposo, Y sean por señal entre mí y vosotros, Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ah, pero Jehová vuestro Dios, Ese solo era el Jehová de Israel, Ese no es el Jehová nuestro. ¿Ustedes creen que Jehová también es nuestro? El sábado es la señal, Desde el comienzo de la historia. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y mientras ustedes están buscando esos versículos, Permítame mencionar que en Apocalipsis 14, Dios imparte tres mensajes finales al planeta Tierra. Y fíjense lo que dice el mensaje del primer ángel. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, Que tenía el evangelio eterno, Para predicarlo a los moradores de la tierra, A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Este mensaje va solo para los judíos? No, es un mensaje global. Es un mensaje para todo el mundo. Dice que debe ir a toda nación, Tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué dice este ángel? Diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, Porque la hora de su juicio ha llegado, Y ahora escuchen bien, Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, El mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Nos dice que debemos adorar a quién? Al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? La señal del Creador, Ya hemos visto qué es, Qué cosa, El sábado. Yo pregunto entonces, En el mensaje final que da Dios al mundo, Está incluido el mensaje de guardar el sábado, En honor del Creador, En reconocimiento del Creador, Como señal de adoración a Él, Como el verdadero Dios. El mensaje del primer ángel, Lo dice claramente.